Muy bien, tenemos a continuación una ecuación exponencial, pero no es la ecuación exponencial clásica para buscar bases iguales, es para buscar semejanza. Nos daban x a la x a la 6, igual raíz cuadrada de 2 elevó la raíz de 2. Notemos rápidamente que esto sería la base, esto es la base, mira que bonito, este es el exponente, la base exponente, lo mismo, base y exponente. Dice en la regla práctica, si yo este exponente lo multiplico por una cantidad para que no varíe, el otro exponente lo multiplico por la misma cantidad. Estoy multiplicando acá por 6 este exponente y acá por 6 no varíe. Pero ¿qué cosa es lo que estoy logrando? Mira, mira lo que estoy logrando, tengo acá x, acá está el 6, acá está el 6, por x a la 6. En el primer lado no va a pasar nada si yo le pongo un paréntesis acá y acá, porque por potencia y potencia se sigue multiplicando. ¿Pero qué he logrado? He logrado que estas dos cantidades, como sean, iguales, muy bien. Ahora, esto lo voy a descomponer así, mira, mira, mira cómo lo voy a descomponer acá. Ahora, raíz cuadrada de 2 elevado, el 6, por tus profundos conocimientos, sabes que es 3, por 2 raíz de 2. Pero, pero, noto esto, mira esta expresión y mira esta expresión y recordemos las operaciones básicas que vimos. 2, acá, raíz cuadrada de 2 al cubo, 2 al cubo, 2 al cubo, me da raíz de 8. Y 2 raíz de 2, 2 raíz de 2 también es raíz de 8. Porque tú sabes que esto es raíz cuadrada de 4 por 2, 4 por 2, o sea, 2 raíz de 2. Esto, este 2 raíz de 2 es raíz de 8. Y raíz cuadrada de 2 al cubo también es raíz de 8. Me doy cuenta de algo. Estos dos son iguales y estos dos son iguales y hay semejanza. Ya puedo decir igual a las basecitas o igual a los exponentes. Entonces, de acá se deduce, ¿no es cierto? Se deduce que x a la 6 tiene que ser raíz cuadrada de 8. x a la 6, raíz de 8. De donde x es, el 6 pasa como radical acá, raíz sexta de raíz cuadrada de 8. x es igual a por raíz de raíz, raíz cuadrada, o sea, índice 2, índice 6 se multiplica 12 de 8. Pero el 8, el 8, el 8, el 8 es 2 al cubo. Acá se puede sacar tercia, tercia. Y finalmente, veamos qué me va a quedar. Raíz cuarta de 2. Esa sería la respuesta.